Telefónica, Liberty Seguros y Sanitas, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Hubo brillantes actos académicos, conferencias, mesas redondas y espectaculares exhibiciones. La Semana del Deporte Inclusivo, que por segundo año consecutivo organizó la Fundación Sanitas en Madrid, significó un paso adelante en ese objetivo de que todas las personas con o sin discapacidad puedan practicar juntas deporte y que ningún niño se vea discriminado en el colegio a la hora de jugar con sus compañeros porque es ciego, porque le falta un miembro o porque se desplaza en silla de ruedas. Destacó especialmente la mesa redonda Deportistas por la Inclusión, en la que campeones paralímpicos como Enamed Enamed o Richard Oribe compartieron sus experiencias con un auditorio apasionado. Y también resultó conmovedora la conferencia magistral de la nadadora sudafricana Nathalie Dituá, símbolo mundial del deporte inclusivo, tras convertirse en Pekín en la primera mujer que compite en unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el mismo año. Con todo, lo más espectacular fueron las exhibiciones de deporte inclusivo, en la que juntos y mezclados, jugaron, compitieron, se picaron y se divirtieron grandes campeones con y sin discapacidad de tres deportes olímpicos y paralímpicos, rugby, fútbol y baloncesto. Telefónica, Liberty Seguros y Sanitas, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.